5. Separa tu consulta gratuita, probavita, muestra al mundo la nueva cara de tu vida. Y bienvenidos amigos televidentes con nueva imagen. El día de hoy me encuentro con un invitado especial que nos acompaña por primera vez en el país. Y nuestro programa se llama el doctor Francisco Barnos, así es, vamos a conocer un poco más de este científico que ha estado en muchísimos países del mundo y está invitado a la Feria Holística Internacional como conferencista. Queremos darle la bienvenida a Francisco, como está, como lo va a ser, su primer lugar. Acá, usted puede ser neurólogo, también especializado en otras alternativas y por supuesto fusionando la misma. Esa es la atención, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, realmente es un honor tenerlo acá. Cuéntenos también, sabemos que tiene un libro que lo está lanzando acá, justamente en nuestro país, en el momento que vamos a tener gusto, cuéntenos un poco. Bueno, el libro se llama Entre los Aguas y recoge todas las experiencias que he tenido durante 10 años, y cosas bastante difíciles de vivir para un médico, y en el cual me encontraba con situaciones bastante complicadas de vivir, y es la relación de esas terapias alternativas, investigando si funcionan o no. Bueno, soy mi sorpresa para que muchas de ellas funcionan. Yo soy un médico cárcel, que hace técnicas de neurología de diagnóstico-menocoscular, y al mismo tiempo investigamos sobre estas terapias, para ver si funcionaban o no. Y obviamente me llevé la sorpresa de que sí funcionaban muchas de ellas. ¿Cuántos años han investigado? Pues he estado casi nueve años investigándolo, muy escondido, hasta que vi que realmente podía decir algo serio. Y el editor me llamó y me dijo, tienes que salir con tu nombre en el libro, ¿no? Y ahí está el título entre dos aguas, que son aguas médicas de medicina convencional y clásica, junto con las aguas de las terapias alternativas complementarias, para mirar y establecer ese puente que en eso estoy, que son mi finalidad y con su aguas médicas de medicina, la reunión de esas posibles medicinas, de las que sirven para hacer una salud sin formación. Así es, y la salud es muy importante, porque cómo se puede ayudarnos al principio, y cuando la salud y qué tipo de enfermedades se puede beneficiar a los tratamientos. En realidad son prácticamente todos, lo que pasa es que lo que cambia de manera importante es la visión, que es una visión mucho más amplia, y no solo completarnos en la medicina convencional y clásica, sino adquirir una simbiosis, atrontarlas, hermanándolas, otro tipo de terapias que se llaman naturales, porque yo las llamo complementarias, inclusive unidas, que puede ser la preparatía, la preparatura, la preparatura, la preparatriz, como pueden sacar una lista de trescientas. O sea, creo que voy a centrar una. Lo importante es poder tener la posibilidad de adjuntar las terapias que van bien, junto con la medicina. Lo que pasa es que la medicina es muy difícil porque es muy desconocida, no porque no funcione, sino porque no se conoce. Doctor, a mí nos ha traído un aparatito que me llevo muchísimo a la decisión. Cuento, ¿qué es lo que nos da un tipo de enfermedades? Esto es una antena de Lechet, que la uso, después de haber hecho unos cursos de aprendizaje, como John Rack, que hizo que es un geofiólogo francés, que eres capaz de hacer diagnósticos de cualquier tipo de situación, incluso en general, con antena para saber si funciona o no funciona en esta fase de diagnóstico. Entonces, en situaciones complicadas en las cuales los tenemos, si podemos encontrar una patología concreta en un paciente, con otros tipos de técnicas como la entidad de Lechet, podemos ser capaces de llegar a alguien, a nuestro estudio, y al punto concreto donde está esa enfermedad escondida, y llegar a establecer ese camino, y de que la medicina no consigue hacer el punto en la especialidad concreta. Como usamos la antena, de una manera concreta, que vemos aquí que tiene un calibrador que depende qué tipo de cosas que está buscando, de que la patología no puede usar, entonces se mide el valor energético de esa persona, moviéndolo, entonces cuando llegas a un punto concreto, hace una caída de la antena, y ahí es el símbolo común para saber lo que tienes que buscar. La realidad es que funciona, sobre todo para casos muy complicados, porque estamos hablando de geología, la geología también afecta a las casas, salud locales, que incluyen funciones electrocanléticas, por ejemplo, que alteran la vida de las personas. Y esas casas, pues, están muy bien de salud, y en su caso, si es una casa de Ferdinand, está producionada por los carpetetos, por el wifi, por los teléfonos, pues, es necesario mirarse a reconducir. Y este señor inventó unas cerámicas que neutralizan esos campos extrematétricos para mirarse a que se reconduzcan, y no te tengas que vender la casa. Es decir, sencillamente, es posible compliarlo. ¿Cómo se hace la combinación? ¿Cómo se llega a la combinación? Se llega a la combinación, precisamente, primero, sobre todo, estudiando al paciente, y estableciendo un diagnóstico médico-clínico. Y lo que es muy importante, es la persona que pueda hacer el estudio en esas casas, en su propio yo, haga el diagnóstico de que aquella casa haya algo que funcione, porque afecta nuestra salud dentro de las casas, de los locales, de las actúas, de los autos. Entonces, es muy importante separar una cosa de la otra para llegar a la unión de las dos medicinas, de los dos diagnósticos, y mejorar la situación. Así es, doctor. Vamos a tener que ir yendo a la gente con el centro de la física, ¿verdad? Para todas aquellas personas que quisieran revisárselo, ¿es posible? Es posible, porque tanto el jueves, como el viernes, como el sábado, pues, estaré unas conferencias en la Aula, alrededor de las seis de la tarde, pero hay muchas otras conferencias, pero ampliaremos estos pequeños comentarios que hemos comentado ahora, para la gente que esté interesada y quiera incidir más en estos temas de salud. Así es. ¿Esta técnica no la tenemos en nuestro país todavía? Que yo sepa, pues no. O sea, que pudiera ser una muy buena oportunidad para los especialistas, que quisieran irse por ahí. Sí, yo creo que sí, porque además no solo es la técnica, sino no solo es el diagnóstico, es el tratamiento. Porque el diagnóstico, si hay tratamiento, no hacemos nada. Claro que sí. Y el diagnóstico, perdón, el tratamiento, doctor, en ese caso, en el caso de una persona, ¿cómo vendería? ¿Medicina convencional o combinable? Sí, lo que pasa es que la medicina convencional a veces va al paciente y no le encuentran la patología. Y acabamos poniendo una etiqueta que se llama, pues, fibromialgia, por ejemplo, que son dolores hepáticos, que son diferentes lugares, y el público que puede tener el paciente a veces, porque se preocupa. Son patologías de tipo energético, de tipo de producciones que afectan a nuestro cuerpo y que no salen de ninguna prueba médica. Y las terapias alternativas nos permiten hacer ese diagnóstico. Esa es la gran ventaja que tenemos que seguir en el que incidir en ese tiempo. Excelente. Tenemos imágenes que también el doctor nos ha traído del libro, justamente que queremos promocionar entre dos aguas. Vamos a centrarnos un poquito. El doctor Francisco va a conocer y nos acompaña el día de hoy, como ya lo dijimos. Él es médico. Estará, pues, invitado en lo que va a ser la feria holística internacional. Así que ustedes no se pueden perder este encuentro. Va a ser tres días, exactamente. Sí, el doctor Luis ya sabe de un libro también. Ah, perfecto. Van a ser algunos días. Entonces, ustedes pueden ir a conocer un poco más acerca de las diferencias de la tierra. Y, por supuesto, conocer también a los otros. Por supuesto. Muchas gracias. Queremos agradecerle, doctor, por acompañarnos. Realmente, qué bueno que esté en nuestro país. Y que podamos ser parte de lo que va a ser esta feria. Y que usted nos haya acompañado y haya compartido todas sus experiencias. Sabemos que son muchísimas. La recomendación, desde luego, es que crean ustedes en su médico porque les va a curar. Eso es lo primero que hay que decir. Quien cree en su médico cura antes. Y escojan a un médico que les explique su enfermedad de manera que ustedes puedan entender. Al menos con mis pacientes, cuando consigo que el paciente entienda con un lenguaje no médico lo que tienen, yo creo que ya va en camino de curarse. Y luego, sobre todo, lo que funciona mejor en el mundo de la medicina y en todos lados es el boca a boca. Cuando algo funciona, no lo descarten de su camino porque es el principio de su curación. Gracias. 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 Gracias.